Son ayudas que si no se cristalizan y se distribuyen en todo el tejido y quedan solo para las grandes empresas, pues se van a quedar ahí. Pero yo creo que la PYME en este momento es el elabor más débil, PYMES y autónomos, y esas ayudas de alguna manera tienen que llegar. No sé si mediante subcontratación, colaboración o… la fórmula la desconozco y esto sigue siendo una nebulosa para mucha gente. Aún no podemos confirmar ni negar nada.